Hola chicos, aquí Carta de Cadena Voy a empezar una nueva serie de gameplays En este caso va a ser del Hitman Absolution De PS3 Hace bastante tiempo que lo jugué Y estoy hablando de hace años Y lo vi el otro día y dije Pues venga, vamos a subirlo para añadir aún más variedad al canal Vale Como podéis ver Hace tanto tiempo que incluso me borré la partida Para ir haciendo espacio en el disco A pesar de que ocupaba más bien poco Tengo que hacer el ajuste de pantalla Hasta que Mueve los triángulos hasta que los puntos toquen Los bordes de la pantalla Vale Vamos a dejarlo así Recordad Durante años Mi única supervisora en la agencia Ella daba anonimato Yo vendía a perfección Confiábamos el uno en el otro El pasado 10 de agosto A las 8.11 de la tarde Diana apretó un botón Y puso de rodillas A la agencia de asesinatos Más poderosa del mundo Después de eso Se esfumó La agencia reformada me ha ofrecido un contrato Espero que algún día Piense en esto como en otro trabajo Al fin y al cabo A esto me dedico Vale, la cinemática ha aparecido antes de lo que me esperaba A ver ¿Qué os voy a decir? Sí Primero recordad que como es el primer gameplay Va a ser un poco más largo ¿Vale? Como es el primer gameplay va a ser un poco más largo Por el tema tutorial y demás Y además Para este juego Dado que va A base de contratos de asesinato Lo que es la historia Pues en lugar de hacer La media hora Que intento hacer de forma habitual En la mayoría de los juegos que os traigo En este caso lo que voy a hacer va a ser Que cada vídeo sea Un asesinato al completo Por lo tanto puede ser que dure Como 15 minutos Como que dure una hora Pero va a ser solo un asesinato por vídeo ¿Vale? Diana siempre habla de él Los jugadores de Hitman A menudo se han retado unos a otros Para ver quién es de verdad el mejor asesino ¿Quién puede matar al blanco De la forma más rápida y limpia? Bueno A nosotros nos interesa la historia Veamos Me han dicho que tengo algo en el piso franco Vale Esto debe ser el piso franco A ver Como podéis ver Tengo bastantes cosillas Todas son de mi anterior partida De hace todo ese tiempo Y tengo parece que Como la mitad de De los desfaces conseguidos Lo que pasa es que aquí Para intentar hacer esto un poco más justo Voy a ir directamente Con partida nueva No sé si voy a tener acceso A los extras estos que ya tengo Pero Ya está Entonces vamos a empezar ya Con la primera misión A ver Ahora toca elegir dificultad Hay 5 dificultades Fácil, normal, difícil, experto y purista A ver Fácil Un entrenamiento supremo Hace que tus enemigos no sean rivales para ti Ya sea por astucia o por fuerza brutal Eres imparable Se puede activar puntos de control El instinto se regenera El instinto da pistas Los enemigos reaccionan con más lentitud ¿Y el normal? El instinto no se regenera El instinto da pistas Presencia enemiga con tiempos de reacción normales Bueno Yo me acuerdo que la partida que logré hacer Por lo general yo Este juego creo que lo he jugado unas 4 o 5 veces Y 3 de esas 4 o 5 Lo hice en fácil Luego hice una en normal Y luego una en difícil La de difícil No me acuerdo si conseguí acabarla Pero dado Voy a intentar hacerlo todo con bastante sigilo Así que A pesar de que Normalmente os traigo la dificultad normal No, sí, venga Voy a hacer normal El instinto no se me regenerará Que es como la barra de Aquello que hace que El tiempo va más lento y cosas así Escúchame Necesito que seas valiente Vendrá un hombre Y te llevará con él Yo no puedo ir contigo Así es como tiene que ser Ese hombre es distinto Él va a protegerte Por favor, no lo jugues por lo que pueda hacer Lo siento Puede que algún día Lo entiendas 47 Soy Benjamin Travis Hemos enviado el dinero a tu cuenta Bienvenido a Chicago Agradezco que aceptes este encargo 47 Nunca es fácil ir a por uno de los nuestros Pero la traición de Diana Barthwood No puede quedar impune Enviaría a uno de los equipos Pero es un trabajo propio de cirujanos No de fuerza bruta Ya me hago cargo Exacto Suerte 47 Como os podéis imaginar 47 Es el nombre que tiene el protagonista Que es el agente 47 Sí Es un camión de helados Sí, lo sé Me desharé de él Eh, tú Sal de aquí No queremos nada ¿Y tu compañero? ¿Qué compañero? Prólogo Un contrato personal Durante este encargo Se incidirá sobre elementos clave del juego Lo primero de todo Trata de matar con discreción Y de no ser detectado Echemos un vistazo a tu interfaz En la esquina inferior izquierda La barra azul indica tu salud Junto a ella está el radar Úsalo para tener controlada La posición de los enemigos Los objetivos Y las salidas En la esquina inferior derecha Puedes ver qué arma has seleccionado Y si está oculta Junto al arma La barra amarilla indica Cuánto instinto tienes disponible Si se ha agotado No puedes recurrir A las habilidades de instinto Vale Bueno, pues vamos a empezar Con las misiones Como os dije Hace bastante tiempo Que no toco este juego Así que no sé Si conservaré algo de habilidad O tendré que volver a empezar de cero Dale a Select Para acceder al cuaderno Y ver los objetivos Según el jefe de división De la ICA Benjamin Travis La que fue mi supervisora Diana Bermud Ahora va por libre Y se ha llevado A un elemento valioso De la agencia A una chica Llamada Victoria Después de pasar Varios meses escondida Hemos localizado El refugio de Diana Una mansión Muy vigilada En la orilla Del lago Michigan Mi objetivo Eliminar a Diana Y rescatar a la chica Nota personal Diana me salvó la vida Aunque los motivos Para su eliminación Son justos No me enorgullezco De esta misión A partir de ahora Me referiré a ella Únicamente como el blanco No debo implicarme Vale Aquí podéis ver Los desafíos Que podemos ir consiguiendo Recoge los disfraces Encuentra pruebas Evita ser detectado Vale Cosas que Si las vais consiguiendo Pues Os darán dinero Y cosas así Aquí podemos ver Nuestro inventario Tenemos un par De Silver Valor Que es una pistola Semi-automática Que es Por lo general Me parece Que el arma Preferido Predeterminada Que tiene La agente 47 Y luego tenemos El cable de fibra Que nos ayudará Pues a estrangular A los A nuestras víctimas Sin que hacer Demasiado ruido A ver Aquí no hay nada Que pueda coger Estás a punto De entrar En una zona restringida El guardia de delante Intentará arrestarte Si te ve Así que sé discreto Y trata de pasar Desapercibido Vale Estoy viendo ahí El guardia Los objetos Encontrados En el mundo Se pueden usar Como armas Para combate Cuerpo a cuerpo O los puedes utilizar Para distraer A tus enemigos Lanza la llave Inglesa A los cubos Para distraer Al guardia Vale Por aquí Más o menos Vale Excelente Pasa mientras El guardia Está distraído Eh oye Hola No No me da tiempo A pasar creo No Aunque si no recuerdo mal Si me acerco Por detrás Para obtener el máximo beneficio De esta introducción Evita que te vean Y mata con discreción Bueno Bueno mi idea era usar el cable Pero como hemos tenido aquí El ladrillo en la mano Pues he tenido que hacer Ahora el cuerpo está escondido El contenedor tiene sitio Para un cuerpo más Y aún tiene sitio Para que te escondas tú Vale a ver Ah vale Puedo seleccionar Con la croceta De dirección Puedo seleccionar El arma que tengo Eso es bueno Cuando estés a cubierto A tus enemigos Les costará más detectarte Al apuntar La puntería se fija En los Apunta a la cabeza Y después Incrementa tu precisión Afirmando el pulso A ver Sol TR2 Vale tengo que mantener Pulsado ligeramente R2 Muerte limpia Acuérdate de esconder El cadáver Los cuerpos abandonados A simple vista Alertarán a tus enemigos Vale vale Tengo que mantener Pulsado ligeramente R2 Y luego para acabar De disparar Tengo que acabar De pulsarlo Como mantenerlo a medias Vale ahora estoy Visiblemente armado Usa tu cable de fibra Para eliminar Sin hacer ruido Al guardia de delante Algo debe de haberla asustado Tú eres el jefe de seguridad Si tú no lo sabes ¿Quién entonces? Vale Si la clienta Prefiere no soltar prenda Allá ella Pero nuestro trabajo Sería más sencillo Si supiéramos Qué está pasando Cambio y corto Muerte limpia Recuerda que el cable de fibra Te permite arrastrar A tu blanco inmediatamente Eso es práctico No le he atacado antes Porque si se interrumpe La comunicación Me imagino que llamaría La atención Y eso no es lo que me interesa ¿Puedo disfrazarme Como él? No creo que todavía No puedo llegar a eso Ahora el contenedor Está lleno Ya no hay sitio Para meter más cuerpos O para esconderte tú De acuerdo Es decir Que podemos tener Dos cuerpos En cada contenedor Vale Estoy viendo aquí A todo el grupo Mi objetivo Seguramente Es llegar a la casa De allí A ver El entrenamiento Del agente 47 Y sus increíbles sentidos Le permiten tener Una aguzada percepción De su entorno Fíjate en los guardias Desplegados por todo el jardín De acuerdo Distracción Afirmar el pulso O el cable de fibra La elección es tuya Muerte limpia Acuérdate de esconder El cadáver Los cuerpos abandonados A simple vista Alertarán a tus enemigos Te están arrestando No corras Finge que te rindes O ve despacito Hacia un lugar aislado Y acaba con tu enemigo No Me he equivocado Si los enemigos No te vieron entrar Estás a salvo Incluso aunque decidas Asomarte Han encontrado un cuerpo Los guardias Ahora estás encerzado En combate Cuerpo a cuerpo Acaba con tu oponente No me está saliendo Como ya me esperaba Se nota que Hace mucho tiempo Que no juego a esto Voy a esconder aquí Detrás el cuerpo Y Me voy a asegurar De que no se pueda levantar Y con este igual Tengo que asegurarme De que no se pueda levantar Aunque esté noqueado No significa que esté muerto Ah vale Si le doy a la cruceta De abajo Puedo ocultar el arma Vale Vale Parece que puedo ver Podría ofrecerte Información vital Por donde andan Sabrás cuando no hay moros En la costa La mujer es la campeona Del cotilleo del estado Solo era cuestión de tiempo No es que no aprecie Tu preocupación Hazme caso chico Deberías dejar este negocio Usa el instinto O consulta el radar Para encontrar la salida Esta agencia de viajes Solo ofrece dos destinos Muerte y depresión Y sea cual sea Ten por seguro Que no parará de llover Nadie hablará Tu idioma Y el hotel será Un antro infestado De cucarachas Bueno he llegado a la puerta De momento no la he ido También como yo quería Porque me han visto Y mi idea era llegar Pero sin que me llegaran a pillar Usa el instinto Para anticipar El movimiento del enemigo El guardia se dirige Hacia la barandilla Y no te alcanzará Pero al menos El servicio es bueno Las armas cortantes Y afiladas Pueden usarse Para realizar lanzamientos Mortales y distracciones Céntrate en un blanco Ahí está Sin rastros Cojo el cuchillo De nuevo Y... Ah bien Yo puedo disfrazarme Estás disfrazado De guardia Con este disfraz Se te permite estar En todos los sitios Del exterior Ten en cuenta Que otros guardias Sabrán que estás disfrazado Si te acercas demasiado Así que mantén Las distancias Vale y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Enviar Al cable de fibra Y esconderlo Para infiltrarte Sin que te descubran En el invernadero Ahí delante Necesitarás un disfraz Al entrar en el invernadero Te acercarás al guardia Sospechará de ti Pero puedes usar Tu instinto Para engañarlo Bueno, disfrazarnos De jardinero Estás disfrazado De jardinero Con este disfraz Se te permite Estar en la zona Del invernadero Ten en cuenta Que otros jardineros Sabrán que estás disfrazado Si te acercas demasiado Así que mantén Las distancias Al entrar en el invernadero Te acercarás Al jardinero Sospechará de ti Pero puedes usar Tu instinto Para engañarlo De acuerdo Probemos Engaña al jardinero Sigue usando el instinto Hasta que estés a salvo Dentro De acuerdo Has conseguido pasar Sin llamar la atención Al hacerlo Has gastado instinto El instinto Se recupera Completando objetivos Llevando a cabo Eliminaciones silenciosas Asesinando a blancos O eludiendo A los enemigos De manera imaginativa Vale Necesito que Me dure Lo suficiente Como para que llegue aquí Los guardias Bloquean la salida Busca una fuerza Forma de distraerlos Los famosos Y un pez gordo De la industria A ver si grande La valvulita No era el tipo Perfecto Peor imposible Voy a matar Los inútiles Te has ocupado De los guardias Al hacerlo Has recuperado Algo de instinto Oh pues es verdad Los guardias Los guardias Están ocupados Puedes matarlos O pasar desapercibido A su lado La elección Es tuya Llevo durmiendo En sofás Desde que Angie Me echó a la calle Es verdad Dejar a la gente Con vida Es más limpio Pero podría complicar Tus intentos De pasar desapercibido Aunque esta es la firma De un asesino silencioso Pasar sin que lo detecten Y dejar a todo el mundo Ileso Bien Infíltrate en la mansión Y acaba con Diana Barco En cuanto a Victoria Traela Ilesa Es muy importante Para mí Y para la agencia Será una broma Espere ¿Estás seguro? ¿No es cáncer de próstata? Le besaría Vamos Que es una gran noticia Vaya Me ha alegrado el día Sí Gracias doctor Sí Qué bien Creía que iba a palmarla Sí doctor Debo colgar El deber me lleva Pero gracias Sí Y a usted Chao Adiós Vaya Joder Ya nadie me va a fastidiar Que nadie Ahora estás dentro de la mansión Tu disfraz actual resultará sospechoso para los guardias de la mansión Encuentra un nuevo disfraz o trata de no ser detectado Deja inconsciente o mata La elección es tuya Ah claro No tengo puesto la fibráptica De cualquier forma ya no se va a levantar El disfraz de guardia de la mansión te da acceso total al interior de la mansión Ten en cuenta que otros guardias de la mansión sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado Has activado un punto de control Si mueres o si optas por volver a empezar lo harás desde este lugar Vale aquí veo que no tengo ningún contenedor a mano Y por aquí no hay nada que pueda coger Ey ¿Listo? Ah no Pensaba que era un dossier con documentos o algo Aquí no hay nadie Revistas Más revistas Sistema de seguridad es activado Cuando cruces esta puerta El sistema de valoración se activará Registrará tu estilo de juego Y recompensará tus avances Puedes verlo en la esquina superior izquierda Como siempre la forma en que realices tu trabajo depende enteramente de ti Buena suerte Muy bien estoy viendo ahí al chef Mejor si movamos el culo El jefe odia repetir las cosas Usa tu instinto para encontrar objetos de interés ¿Por quién me tomas? ¿Sal? Por favor Deberías saber que soy uno de los mejores chefs en este páramo culinario Que consideráis vuestro país Le ponéis mantequilla líquida a las palomitas Seríais capaces hasta de bombear azúcar en el aire para poder aspirarla ¿Y tienes el valor de poner en duda mis galardonadas recetas? ¡Sal! Debería darte vergüenza ¡Vergüenza! ¡Ahora largo! Vale vale ¡Pete de aquí! ¡Fuera fuera fuera! Solo era una pregunta joder Te vas a dar algo cocinillas ¡Ah! ¡Interesante! ¡Ve a vigilar una puerta! ¡O a disparar a latas de cerveza! ¡Simio! ¡Sacrereble! Tenía que ser francés Como no Bueno chicos Pues creo que voy a intentar Agenciarme El traje del cocinero Y hacerme pasar por él Baja innecesaria Baja civil Ah vale Que si mato civiles Me reduce Los puntos Bueno claro Te has disfrazado de chef Puedes estar en cualquier parte de la planta baja de la mansión Nadie de la mansión sabrá que llevas un disfraz Pero ten cuidado con llevar armas visibles Ahora el cuerpo está escondido El contenedor tiene sitio para un cuerpo más Y aún tiene sitio para que te escondas tú Veamos He visto que tengo como De forma llamativa La olla Eso implica que tiene que haber algún efecto extra ¿No? Que pueda usar en ella A lo mejor puedo colocar veneno O algo por el estilo ¿Cómo puedo entrar en la vista de escoltas personales del señor? No me importaría protegerse cerca A la vivienda Eres el puto abuchad La señorita Bargood Está duchándose arriba Y bajará en breve La chica está en su habitación Y se quedará en ella por el momento Para aquellos que no sepáis lo que hay que hacer Asignaré personalmente un guardia a cada clienta Durante turnos de seis horas Jamás Repito Jamás Vuelvo a la vivienda Durante vuestro Música Cualquier infracción del conocimiento Tendrá como consecuencia Del miedo inmediato Tened por seguro Que si no cumpliste Vuelvo a la vivienda Jamás volveréis a trabajar En este negocio Eso es todo Retiraos Lo bueno es que los guardias No van a sospechar de mí Directamente Y eso me da libertad Para poder explorar La primera planta Sin ningún problema Hablaste con la chica Algo Es educada Pero un poco introvertida Siempre está sentada Mirando al infinito Parece tener muchos traumas ¿El nuevo ayudante del chef? ¿Por qué no me lo ha dicho nadie? Ve a ver a mi oficial de inteligencia Y comprobarlo Aquí Alfa Me importa una mierda Pide uno de esos baños móviles Y colócalo en los jardines No permitiré que nadie Que no haya autorizado yo mismo O mi personal de confianza Acceda a la mansión Encárgate de que sea así Cambio Parece que al jefe le gusta el café Vale ¿Eso qué significa? Que a lo mejor puedo echarle Las raspas de pescado al café O algo así Un momento He visto allí Que me resalta esto De la pared Ah, que son los primeros auxilios esto No, parece que no puedo estrangularlo Pero encima Creía que no era más que una leyenda Ya sabes lo que dicen Sobre el diablo y su mejor truco Jesús Esta mujer no habrá cabreado A un señor del crimen Los que se han robado Aquí al lado ¿Has examinado el camión En busca de explosivos? Pon dos hombres Y comprobad el barranco Quizá el conductor Tuvo un accidente Cambio Esto diría que es un armario Si es un armario Y acabo de dar la vuelta Tontamente Bueno, creo que voy a Omitir Lo del chef Porque me está llevando Bastante rato Y voy a pasar a un plano Un poquito más directo La planta baja Ya la hemos explorado Y hemos descubierto Que al jefe le gusta el café Estoy viendo que ahí También tengo interacciones Así que voy a subir arriba Aunque se supone Que solo me es para La planta baja El disfraz ¿Esto qué es? Ah, somníferos Perfecto Ya tenemos algo Con lo que noquear Al jefe Me imagino que Lo puedo echar en la sopa ¿Verdad? Y al mismo tiempo También al café Puedo Cambiar cuchillo Por atizador Puedo dejar KO Tanto A los A todo el grupo Como solo al jefe ¿No? A ver No puedo echar los somníferos En la sopa Pues parece que voy a tener Que hacerlo en el café El nuevo ayudante del chef ¿Por qué no me lo ha dicho nadie? Ve a ver a mi oficial De inteligencia Y comprobadlo Vale, ya hemos puesto Los somníferos En el café ¿Estáis vigilando Las dependencias de la chica? Bien No dejéis que entre Nadie sin mi permiso Cambio Le sirvo otra traza Otra taza de café Señor Incluso llevo el gorro Como un poco torcido Solo porque no tengo pelo Para que se aguante Duele A mi úlcera No le ha gustado Esa última taza Ve al corte de baño Yo te acompaño Atención señores Tengo un asunto urgente Que tratar con la seguridad De la puerta Si, 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 seguro Tranquilo, yo te acompaño Sigue, sigue Calambres Tengo que sentarme Un momento Nadie se enterará Si, tranquilo Tú, tómate un descanso Pues, fijaos que yo me acuerdo Que para poder hacer La primera misión Tuve que learme a tiros Con todo el mundo Muy bien Ya tenemos la tarjeta Y ahora Tengo que ir Ahí arriba De acuerdo Para las siguientes misiones Ya tendré en cuenta Lo de no matar A inocentes Si tu puntuación Es lo bastante alta Desbloquearás Una técnica de asesino Abre el cuaderno Para ver Que desbloquearás A continuación Vale A ver Según el jefe De división De la ICA Benjamin No, esto no es Esto A ver Si tengo Trece mil setecientos Conseguiré Supresión de dolor Tres No sé si Llego a los trece mil quinientos Me aproximo al objetivo Bien hecho Cuarenta y siete Ahora recuerda Diana es la única responsable Nos traicionó La agencia El código Todo por lo que luchamos Es demasiado peligrosa Para nosotros Piensa en ello Cuando aprietes el gatillo Bueno Pues ha llegado el momento Como no me he cambiado de traje Antes de nada ¿Qué pasa? Este... ¿Cuándo aparece de ahí la cortina de ducha? 47 47 Mi forma 47 Debería matarte ¿Por qué lo has hecho? 47 ¿A qué le pasa esto? Todos tenemos límites hasta tu 47 Antes teníamos honor... Diana, yo... Tuve que apartarla de los médicos Sabía que lo comprenderías Hunter... Algo no va bien No aguantarás mucho No tenemos tiempo Aún tienes una posibilidad En mi pata Hay una carta Ve... Coge... A la chica... Y huye... Antes de que Travis lo descubra... Y por favor... Prométeme que no será como tú Prométemelo Te lo prometo Correr es ruidoso y facilita que tus enemigos te detecten El agente 47 puede ocuparse de enemigos rápidamente y con gran precisión Ten en cuenta que cuando te centras en tus blancos gastas instinto rápidamente Gira la cámara para centrarte en tu enemigo y a continuación fija el disparo Daño fatal Céntrate en el siguiente enemigo Daño fatal Te has ocupado... Es que pues esta habilidad es guapísima eh... Ya sé que no va a servir de mucho... Ahora disfrazarme Pues no, al final no ha servido de nada hacerme el cambio ahora Tú sabes quién soy Lo sé Está muerta, ¿verdad? Vamos, no te separes de mí ¿A dónde vamos? Entra Ya está Un trabajo excelente, 47 Trae a la chica al punto de extracción C-que estás haciendo? ¿Por qué te quiere la agencia? No lo sé, puede que haya... Ayana ha muerto por ti. ¿Por qué? Por favor, era mi única amiga... Me salvó de los médicos. Háblame de esos médicos. No sé, está todo muy borroso, como si fuese una pesadilla. ¿Por qué? Necesito saberlo. Señor, aquí no hay nadie. Creo que la gente ha desertado. Maldita sea, de mí a que fuera a hacerlo. Quiero a todo el mundo en esto. ¿Me oye el jade? Encuentro a 47 antes de que se esfume. Acordado. Mal asunto. Camaleón, ¿qué es eso de camaleón? Ah, veo que me han faltado cosas del contrato. Camaleón debe ser un requisito que he cumplido. Y los otros tres parece que han sido otros tres requisitos que no he cumplido. Recolector de pruebas, seguramente tenía que coger más pruebas, infiltrado. No me tenían que ver. Y solo traje, seguramente era hacer el nivel sin disfrazarme. Lo que pasa es que entonces no hubiera hecho esto. Esto seguramente son logros que hay que hacer rejugando a través del juego. Hay que salir de la calle. La agencia conoce todos mis pisos francos y su gente nos andará buscando. No conozco un lugar más seguro. Puedo ir contigo. Debes ocultarte. Hasta que sepa qué está pasando. Oh, ¿eras tú quien llamaba? Sí. Oh, tú debes de ser Victoria Pasa, hija. ¿Cómo no tenía que ser una desgracia? Esta chica es importante. Toma esto. Cuidaremos bien de ella, hijo mío. Diana dijo que necesitabas ese collar. No lo pierdas. ¿Vas a volver? Estaré vigilando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 37.50 a la noche, sin fiestas. Hola. Verdi, tenemos que vernos. Tu historial te precede, amigo. Sí, debo decir que admiro a los hombres con el valor suficiente para cagar donde comen. Supongo que necesitas información y resulta que a mí me vendría bien salirme con la mía. Pero primero, tengo que pedirte un favor. ¿Escuchas? Genial. Mira, tenemos a un adbenedizo que se hace llamar el rey de Chinatown. No soy muy comprensivo. En fin, me gustaría que abdicara. No sé si me entiendes. Vale, pues parece que ese adbenedizo va a ser el rey de Chinatown. Que es precisamente como se llama el contrato. Va a ser nuestro próximo objetivo. Bueno, chicos, pues ya os dije que... Era una misión por vídeo. Así que voy a dejarlo aquí. Dadle like si os está gustando que os traiga el Hitman Absolution. Y también podéis comentar a ver los estilos de asesinato que voy a hacer durante el juego. En plan, ah, pues yo podría haber intentado hacer esto del... En lugar del cocinero me hubiera liado a tiros o... Que os hubiera gustado que hiciera. También suscribíos para estar al tanto de los nuevos vídeos que os traiga. Y compartid el vídeo si os gusta alguna parte en concreto o mi modo de cumplir los contratos. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Encadenados a mi canal.